¿Sabes qué podría pasarte si espolvoreas sal sobre los rieles de un ferrocarril? Probablemente jamás se imaginarían hacer tal cosa, pero el castigo por ello es más grande de lo que creen. En el estado de Alabama, Estados Unidos, poner sal en los rieles de trenes o ferrocarriles es ilegal y puede ser penado hasta con la muerte. Se dice que si la policía te atrapa cometiendo este delito, condiciones especiales correrán vigentes. Varios postes de ejecución están ubicados a lo largo de los rieles para que si un policía te atrapa incumpliendo esta ley, te ejecute de la manera más extraña, te atará al poste y te dejará a merced del clima y del ambiente. Todos los días, aquellos que buscan emociones fuertes se apuntan a visitar el estado para jugar a la ruleta rusa al estilo americano. Si puedes espolvorear los rieles y escapar saliéndote con la tuya, la esencia de lo que se gana es saber que un policía no logró capturar a aquellos que incumplen las leyes fallando en hacer un trabajo apropiado. El estado ya está cansado de hacer publicidad para contratar a nuevo personal policial. Ni siquiera un salario de 20 mil dólares por mes atrae a nuevos miembros. Nadie está al tanto de cuál es la razón que originó que esta ley tan extraña se aprobara, pues no se especifica en ningún lado. Pero muchos han asumido por años que la razón es porque asaltantes de trenes ponían sal en los rieles con el fin de atraer animales salvajes, más específicamente vacas, a los rieles. Esto haría que el tren se detuviese en caso de haber animales lamiendo la sal y los asaltantes podrían saquear el tren. Otros dicen que simplemente es ilegal porque la sal correría más rápido al hierro de los rieles. La fuente más confiable afirma lo siguiente. En el siglo XIX, las leyes de varios estados eran muy protectoras y beneficiaban en gran medida a la granja y a ganaderos que allí trabajaban. Pero no había leyes que protegieran los rieles de los ferrocarriles. Por si no lo sabías, a las vacas les gusta la sal y lo que los ganaderos hacían era poner sal en los rieles y juntar a sus vacas viejas, vacas enfermas y moribundas y una vez que no podían venderlas en el mercado, simplemente las mataban con ayuda del tren. Las compañías ferroviarias tenían que hacerse cargo de las pérdidas de los ganaderos al 100% y a veces tenían que pagar el doble. Por supuesto, las compañías no estaban contentas con el dinero que tenían que gastar, por ello influenciaron la legislatura de Alabama y por lo tanto nació la ley de que era ilegal poner sal en los rieles del tren. En varios países, leyes similares están vigentes y en la gran mayoría de los casos siempre está relacionado a la protección de animales salvajes. Si el video te gustó y te encantaría ver más contenido como este, activa la campanita de notificaciones.